hola muy buenas a todos gente y suscriptores de youtube en este vídeo les enseñaré a cómo ser hack o como hackear los juegos del hambre en microsoft edition bueno lo que tienen que hacer es descargar esta aplicación que es de two man itens después se meten en un mundo normal esperan a que cargue se salen retroceden que diga se meten a un servidor por ejemplo yo escogí este y bueno como pueden ver aquí todavía les va a parecer la m le ponen a creativo aquí y como ven pueden volar están volando es también como si fuera un mod pero si se le van bastante bastante como por ejemplo si yo me llevo hasta por acá bueno si bueno chicos si yo me llevo hasta acá pues me saca del servidor y como ven puedo romper todo lo que hay en el servidor todas las cosas y se me la guía mucho bueno chicos si ustedes quieren en verdad saber cómo es esto a ver si me da tiempo se salen del servidor se meten una partida de juego normal se vuelven a salir ya parece todavía le va a quedar la m y ahora sí se meten en el servidor y le hacen lo que puedan y se ponen en sobrevivencia bueno chicos eso ha sido todo espero que les haya gustado y hasta el próximo vídeo chao